Desde el Seminario de Sociales, conocemos el pasado para entender el presente y crear un futuro más justo. Sabemos que esto es gracias a las generaciones pasadas, también a las generaciones presentes. Conocemos fronteras, las creadas y las soñadas. Desgraciadamente también hemos tenido que ver en los libros, guerras. También en los periódicos, los medios de comunicación que tanto utilizamos. Conocemos distintos sistemas económicos y hemos estudiado diferentes sistemas políticos, hasta utilizando galletas para ello. Lo que sí sabemos es que todo ello lo hacemos con ilusión y con mucha esperanza para crear un mundo más digno y más feliz para todos.